Cintia Olavarria, 22 años, Salinas. Salinas. Salinas, Cintia Olavaria. Queremos ahora a la señorita. Salinas. 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 Gracias por ver el video. Salinas. 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 Mónica Candelaria. Miss Puerto Rico Universe 2005. Miss Salinas. Cintia Olavarría. Tenemos una nueva soberana de Salinas para Puerto Rico. Cintia Olavarría. Miss Puerto Rico Universe 2005. La nueva soberana lanza besos al público que la aplaude con delirio. Hace su primera caminata. Muchísimas felicidades a Cintia Olavarría. Hoy convertida en Miss Puerto Rico Universe 2005. Quien nos representará en el concurso de Miss Universe el año entrante. Sus compañeras van a felicitarla. Deseándole la mejor de las suertes en este nuevo año para ella. Miss Puerto Rico Universe 2005. Cintia Olavarría de Salinas, Puerto Rico. Miss Puerto Rico.